El trabajo va a seguir ahí, vamos a tener que chambear todavía, pero los empleos de los robotos van a ir poco a poco tomando. De hecho, Matinzi dice que en México en particular, los robots para el año 2030 podría llegar a, digamos, absorber cerca de 18 millones de empleos en México. Brutales. Y a lo largo del tiempo podría llegar a automatizarse hasta el 50% de las labores que hacemos acá en México. Muchísimo. Y en ese sentido, bueno, ¿qué vamos a hacer cuando la próxima conferencia de prensa, en lugar de tenerme a mí aquí, tengan aquí al robot? ¿Qué vamos a hacer? La realidad es que probablemente no suceda porque si bien es cierto que los robots toman empleos, no trabajan, también generan. Todos estos robots que vemos aquí y varios de los que tenemos por acá, tuvieron que ser de entrada diseñados, electrónicamente me refiero, diseñados físicamente, fabricados, necesitamos fábricas, trabajo, etcétera, entrenados. Son robots que utilizan inteligencia artificial, que tienen que ser entrenados con miles y miles de imágenes, etcétera, etcétera. Tuvimos que haber enseñado lenguaje en algún punto de la cadena, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive, hay una serie de trabajos nuevos que hoy no tenemos en el mundo que se van a gestar con todo este tema de inteligencia artificial. Por ejemplo, para entrenar un robot, para detectar un perro, por ejemplo, lo que haces es ponerle miles y miles de imágenes de perros. Suena fácil. Ahora, ¿quién, digamos, taggea esas imágenes para decir que ahí hay un perro? Alguien lo tiene que hacer. Aparte de entrenarlo, alguien tiene que hacer una labor manual, básica, simple y sencilla de decir, un cuadrito de que hay un perro. Y de ese tipo de trabajos, digamos, se están generando inclusive empresas nuevas que hoy no existían, haciendo cosas que jamás habíamos hecho como esas. Entonces, hay muchos empleos que se van a ir generando a través del tiempo, con la inteligencia artificial y con el uso de los robots. Y otra vez, en ese sentido, quisiera invitar al escenario a Aldo Luebano. Algunos de ustedes probablemente ya lo conocen. Aldo es co-creador de RumiBot y Medio Rockstar y esto. Y quisiera que nos platicaras un poquito algo de cómo ha sido tu camino, para dónde van, exacto. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Diego, por la invitación. Y bueno, yo vengo a platicar de por qué los robots humanoides son un estándar para lograr la transformación digital. Nosotros somos una organización, somos RumiBot y Services, somos una organización que desde el año 2014 se encuentra implementando soluciones disruptivas, principalmente para modelos de negocio B2B. Nosotros vendemos software a empresas. Y en el año 2016 decidimos generar un área de research interna para poder generar tecnología dentro de nuestra organización. A raíz de esta iniciativa del área de research nació RumiBot, como lo pueden ver aquí, que es un robot de atención a usuarios, donde en un inicio lo teníamos conceptualizado para poderlo posicionar en casas, en departamentos, y con un enfoque B2C de cara a consumidores. Sin embargo, como el hardware de RumiBot y también parte del software con el cual pueden tablar las conversaciones, es una plataforma 100% abierta. Nosotros siempre consideramos un ADN para que el mismo ecosistema de desarrolladores, startups, empresas, pudieran crear nuevos modelos de negocio dentro de RumiBot y a su vez poder monetizar estos modelos. RumiBot es una plataforma de hardware, similar a una computadora, a un celular, a un aparato de consumo. Y por ende, al día de hoy, nosotros nos encontramos comercializando RumiBot únicamente empresas. Sin embargo, tenemos la visión de que en el mediano plazo el robot puede estar de cara a los hogares, a los usuarios finales. Y la razón por la cual ahorita el robot no se encuentra es por el tema de madurez. Entonces, todavía es un hecho que los robots no se encuentran en nuestros hogares. De hecho, justamente el año pasado empezaron a llegar los asistentes virtuales en bocinas inteligentes como Google Home, Alexa y demás. Pero la realidad es que el tener un robot humano es algo que debe de incurrir en un proceso de madurez tecnológico. Sin embargo, las organizaciones son un excelente foro para posicionar estos asistentes físicos y de alguna manera llevar a la inteligencia artificial a otros casos de uso más avanzados que el de los tradicionales chatbots. Muchos de las implementaciones de inteligencia artificial, y eso es normal en las organizaciones, su primer paso es incorporar tecnología de asistentes virtuales con chatbots. Sin embargo, hay otros canales digitales que poco a poco se van a empezar a implementar como asistentes virtuales vía call center, IBRs inteligentes, aplicaciones móviles, asistentes virtuales dentro de hardware, utilizando tecnología de internet de las cosas. Pero uno de esos eslabones en estrategias de omnicanalidad son los robots físicos, que no nada más habilitan temas de conversación, sino con su desplazamiento autónomo, reconocimiento facial, computer vision pueden habilitar un sinfín de casos de uso.